¿Qué es el nuevo club? ¿Qué es el deporte que tanto les gusta? Aquí me encuentro yo junto con el administrador de acá, el hijo de Víctor Contador, a cargo de la organización de todo esto y con su cooperador acá en Colás Bravo, jinete ya eximio en las líneas de deportiva y ellos van a informarnos de qué se trata. Aquí estamos en el Club de Equitación La Reina, al interior del Parque Maguía en la Comuna de La Reina. Les dejo pasado el dato que como estamos dentro de un parque es bueno decir que vienen al concurso de equitación para ser parte de este concurso que no realizamos hace muchos años y tenemos todas las ganas de hacer algo lindo y profesional para que puedan ustedes venir con sus caballos a pasar una bonita cancha. Va a estar a cargo de la locución, va a ser Nicolás Bravo, ahora porque está lesionado no va a poder competir, entonces él va a estar a cargo y vamos a escuchar la impresión de Nicolás sobre este concurso, aparte que es dueño de casa. Sí, sí, ya monté aquí en el Club de Equitación La Reina, un gran club con muy buenos profesores, hay harto alumno, un club que está creciendo y que después de mucho tiempo está haciendo un nuevo concurso aquí. Así que se le ha metido mucho trabajo, la cancha está muy bonita, muy buen paddock, esperamos que a la gente le guste y que puedan venir a los siguientes concursos. Gracias. 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 Gracias.